La última hora nos lleva hasta Valencia. El juez que instruye el caso Imelsa ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la exalcaldesa valenciana, la popular Rita Barberá, por blanqueo de capitales. El magistrado acepta así la petición de anticorrupción. Ricardo Pomares. El juez subrolla las sospechas sobre las cuentas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y la relación de Rita Barberá con la responsable de las finanzas, Mari Carmen García Fuster, la principal investigada o imputada. El magistrado considera que las explicaciones de la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación en un presunto blanqueo de capitales. La exalcaldesa declaró por escrito ante el juez que hizo la donación de 1.000 euros para la campaña electoral de su partido, pero aseguró que esa cantidad nunca se la devolvieron. El juez del caso Imelsa considera que la exalcaldesa era la máxima responsable de todos los concejales, exconcejales y asesores del Grupo Municipal del PP que han reconocido haber realizado el donativo de 1.000 euros en vísperas de las elecciones de 2015. Todos ellos, un total de 47, están imputados, han sido interrogados y expulsados del partido. Por tanto, y según el magistrado, no sería coherente que Rita Barberá no sea investigada por el Supremo, el único tribunal competente para investigar a una senadora. Rita Barberá reconoció en una declaración por escrito que ella también aportó dinero para la campaña electoral en la que optaba la alcaldía, pero niega que se le reintegrase. Para el juez instructor son explicaciones insuficientes para poder excluir su implicación. La otra razón por la que el magistrado quiere que el Supremo investigue a Barberá es por su estrecha relación de confianza con la principal investigada en este caso, la exsecretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García Puster, que se negó a desvelar el origen de más de 200.000 euros en varios ingresos entre 2003 y 2011. Pues ya se han producido las primeras reacciones. El Partido Popular recuerda que su formación, el partido, ya abrió expediente y el PSOE ha pedido que Rita Barberá deje de ser aforada. Le pido al PP que saque a Rita Barberá de la diputación permanente para que, en el caso de que haya elecciones y, por lo tanto, se disuelvan las cámaras, no tenga la condición de aforada y, por lo tanto, pueda ser juzgada por la justicia ordinaria. El partido ha iniciado un expediente disciplinario y vamos a continuar con él y vamos a ver qué ocurre en el Supremo y cómo se van derivando los acontecimientos.